¿Acaso usted no sabe quién soy yo? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Y el hombre que es activo, orgulloso y arrogante Parece mentira pero Vive sacando pecho y se cree el más importante ¿Cómo así? No uses tu legado pa' buscar una solución Tienes que ser humilde y manso de corazón Yo también la voy a usar, pero con mucha humildad Yo también la voy a usar, pero con mucha humildad ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Yo, 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 yo ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? A ver, ¿quién eres tú? Hijo de Dios A ver, ¿quién soy yo? Ah, yo soy un hijo de Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Yo soy un santa Yo soy un real sacerdocio Ahora yo estoy redimido Por la sangre del Señor Ay, seguro que ahora sí sabes quién soy yo Yo, 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 yo Seguro ¡Arriba, valladú, pa! ¡Arriba, valladú, pa! ¡Arriba, valladú! ¡Arriba, valladú, pa! ¡Arriba, valladú, pa! Vamos a ver si quedó claro Ay, seguro que así sabes quién soy yo, 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 yo Seguro que así sabes quién soy yo Y ahí viene lo duro, lo duro Ay, nunca te des la fama Nunca te des la fama, espera que te la den Porque en la prepotencia siempre habita la alquiler Y hay que empezar primero Y hay que empezar primero Para después hablar y no hablar primero Para después pensar Me voy a identificar, pero con mucha humildad Me voy a identificar, pero con mucha humildad Ay, seguro que así sabes quién soy yo, 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 yo Seguro que así sabes quién soy yo Ahora usted lo va a decir duro, lo va a decir fuerte Con todo el pulmón, diga yo soy un hijo de Dios Ay, yo soy un hijo de Dios Usted es un hijo del Rey Yo soy un hijo del Rey Y a mí este don me lo dio Mi Jesús de Nazaret Y yo soy la luz del mundo Yo soy la sal de la tierra Yo soy linaje cogido Yo soy linaje cogido Yo soy una nación santa Yo soy un resacerdocio Ahora yo estoy redimido Por la sangre del Señor Ay, seguro que así sabes quién soy yo, 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 yo Seguro que así sabes quién soy yo Dios le bendiga grandemente Adiós Yo soy un padre Yo soy un padre Gracias por ver el video.